Utilizaremos un Arduino Uno, un protoboard con tres dios leds conectados al mismo punto negativo y una resistencia por cada led para poder conectarlas a nuestro Arduino Un control remoto infrarrojo, también utilizaremos este o pueden utilizar cualquier control que sea infrarrojo Solo necesitamos este sensor infrarrojo que nos vino con esta pequeña plaquita La podríamos utilizar sin esta placa Un módulo relé que yo mismo he creado, se activa con un Uno Cables de conexión de Arduino Y nuestro cable para subir nuestro programa Antes de comenzar a programar los leds y el relé Necesitamos conocer los valores de cada botón Igualmente este Y eso lo haremos con nuestro sensor y nuestro Arduino Uno Antes de comenzar con el programa necesitamos descargar una librería Que lo podemos encontrar en incluir librería Administrar bibliotecas Una vez que nos salga El gestor de librería Esperamos a que cargue Una vez que ya esté cargada Buscamos Buscamos IR Remote Y nos aparecerá esta librería Que ya la tenemos instalada Ahora solo queda comenzar con el programa Una vez que hayamos incluido la librería IR Remote Pasaremos a incluir este código Que nos ayudará a conocer los valores de cada botón de nuestro control Colocaremos el sensor En el pin número 11 Iniciaremos el monitor serial Para poder observarlo Una vez teniendo este código Le damos en copilar O verificar el programa Y vemos que ya está copilando Listo Una vez que ya esté copilado Solo queda subir el programa Ya tenemos conectada nuestra tarjeta de Arduino A nuestra computadora Solo queda verificar Que Este en el puerto Y que la placa sea la que estamos utilizando Le damos en subir Una vez subido el programa Pasaremos a realizar las conexiones Comenzaremos conectando nuestro sensor infrarrojo Como les dije Podríamos utilizarlo sin esta placa Y solo con Este sensor Pero lo estoy utilizando para No desperdiciarlo Colocaremos el cable negro al negativo El anaranjado al positivo Y el amarillo para la salida Y el negativo Conectaremos Conectaremos Al positivo Al positivo del Arduino Y el negativo Al negativo del Arduino El amarillo lo colocaremos al pin número 11 Seleccionamos Ahora solo queda conectarlo Ya tenemos conectado nuestra tarjeta Y hemos abierto el monitor serial Y hemos creado un pequeño bloc de notas Para guardar nuestros códigos Aquí pondremos el código del control remoto chico Y aquí el de control remoto oral Lo único que debemos de hacer es machucar los botones Señalando el sensor Empezaremos con el botón número 1 Ahí vamos que al machucar el botón número 1 Nos sale este código Le damos en copiar Y lo pegamos Aquí Igual lo haremos con el número 2 Lo hemos presionado dos veces Y ahí vemos el valor que nos ha salido Eso lo copiaremos solamente uno Y lo pegaremos en el número 2 Lo mismo haremos para el número 3 y el número 4 Ahora comprobaremos con nuestro otro control Lo podríamos utilizar en cualquiera de las funciones Pero yo lo utilizaré en TV Para los que tienen control de televisión Y presionaré el botón número 1 Pero antes Voy a limpiar estos códigos Y comenzaremos con el botón número 1 Y comenzaremos con el botón número 1 Vemos que el código es 16 Es un poco más pequeño Pero es el código que nos sale Lo copiamos Y lo pegamos Ahora utilizaremos el botón número 2 Y este es un poco más largo Lo pegamos aquí Y bueno Lo mismo hacemos con el botón número 3 Y número 4 Una vez que tengamos listos nuestros códigos Pasaremos a incluirlos En nuestro programa Aquí tenemos el código número 1 El número 2 El número 3 Y el número 4 De nuestro control remoto chico El PIN número 11 Irá nuestro sensor En el 2, 4, 7 y 8 Los LEDs Y nuestro relé Pasaré el código despacio Para que lo puedan copiar Ya hemos conectado nuestro Arduino A la computadora Y subiremos nuestro programa Ya tenemos cargado nuestro programa Ahora realizaremos las conexiones En nuestro relé Hemos conectado el cable azul Al positivo El morado Va a ser la entrada Y el verde El GND Aquí tenemos nuestros LEDs Y comenzaremos Colocándole Un cable negro Para el negativo Y a las entradas Y a las entradas Y los LEDs El primero Lo pondremos en el PIN número 2 El segundo El segundo El PIN número 4 Y el tercero En el PIN número 7 Ahora conectaremos Ahora conectaremos Ahora conectaremos nuestro relay El Tierra Lo conectaremos Con el Tierra Y los LEDs El positivo Al BIN del Arduino Que es el positivo También Y la entrada Y la entrada La colocaremos En el PIN Número 8 Listo Ahora pasaremos a conectarlo Ya tengo conectado mi circuito Ahora solamente queda Probar el funcionamiento De los botones Funciona correctamente Ahora pasaremos Ahora pasaremos a probarlo Utilizando este control Antes debemos subir El mismo programa Pero con los códigos De este control Ahora lo que haremos Es pasar los códigos Del control remoto grande A nuestro programa Y aquí lo tenemos Le damos en subir Vemos que ya está compilando Una vez subido Solamente queda probarlo Vemos que ha funcionado Correctamente Ahora pasaremos a probarlo Sin Este parcito Ya le hemos quitado Lo que es la placa Pero Las conexiones son las mismas El de acá es el positivo El negativo Y La salida Ahora pasaremos a probarlo Con esto Terminaríamos El video La salida La salida La salida La salida Gracias por ver el video.